Que dicha es andar con Cristo, y de él estará provisto, con la luz que vida eterna da. Glorias que jamás he visto, y me exhortan a estar listo, porque el tiempo muy veloz se va. Si para el alma, es lucha amarga, con el Señor descansará. En mi jornada, llevo mi canga, porque el tiempo muy veloz se va. La vanidad de este mundo, solo es dolor profundo, nada ofrece más que mortandad. Su vereda es un rumbo, no sigáis mal rotundo, porque el tiempo no se va. Si para el alma, es lucha amarga, con el Señor descansará. En mi jornada, llevo mi canga, porque el tiempo muy veloz se va.